... Buenas tardes, soy en la 8 Magazine Verano, les invitamos a que disfruten con nosotros de los juegos de agua de las fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso... ...que se ponen en funcionamiento por la festividad de San Luis. Todo esto tras este anuncio. Agrupación Ramírez ha rebajado los precios otro 10%, alcanzando ya hasta un 70% de descuento. Chalets desde 169.999 euros y pisos desde 46.396 euros. Además, por visitarnos en nuestras oficinas de Robledo o en la Granja, le obsequiaremos con un estupendo regalo. San Luis, día grande de las fiestas de la Granja de San Ildefonso, cuenta con una cita obligada. Los juegos de agua de las monumentales fuentes que albergan los jardines reales. Un año más, este evento, que solo se puede ver tres veces al año, ha congregado a más de 12.000 personas venidas desde diferentes puntos del país... ...que disfrutan de este espectáculo de agua que alberga las impresionantes esculturas que dan forma a las fuentes. El recorrido comenzó en la Fuente de la Selva con sus dos personajes principales. Pomona, diosa de los frutos, entre los romanos, que pasaba su vida entregada al cultivo de los árboles frutales. Y Bertumno, considerado el dios de las estaciones y locamente enamorado de la diosa. Pese a las reticencias de Pomona, finalmente acaba enamorándola. La segunda fuente del recorrido fue la Carrera de Caballos. Esta fuente está formada por un conjunto de tres fuentes diferentes, pero que funcionan a la vez. Neptuno, el Mascarón y Apolo. De allí seguimos el recorrido pasando por la Fuente de los Vientos para llegar a El Canastillo, con sus más de 70 surtidores y sus cuatro juegos de agua diferentes que la convierten en una de las más esperadas por los espectadores, siendo también una de las que más moja. Me he mojado un poquito, pero un poquito. Ha sido su culpa, ha sido su culpa. Es la primera vez que venimos y de maravilla. El canastillo es la mejor. La mejor, sí. La fuente consta de un canasto lleno de frutos rodeado de cuatro náyales, ninfas de agua dulce. Bueno, pues la que más esfuerzo nos suele dar generalmente es el canastillo. El canastillo, hemos visto que hacemos tres movimientos, entonces, con unas llaves de unas tuberías de 500 milímetros de diámetro. Eso necesita un esfuerzo del operario para girar. Además, son tres operarios en tres movimientos diferentes. El recorrido continúa hasta las ocho calles para llegar después a la Fuente de las Ranas o Fuente de la Tona, siendo una de las fuentes que ofrecen un espectáculo de agua más impresionante. Tiene más de 60 surtidores de agua y para su funcionamiento tiene un depósito propio. La Fuente cuenta la historia de la Tona, madre de Diana, cuando en su peregrinación sintió sed y pidió a los labradores que le dieran agua. Ellos no solo no se lo dieron, sino que la enturguieron el agua del lago. Como castigo, Diana los convirtió en rocas. Las ranas son las ranas, las ranas es el sumum del agua. Hemos visto una tarta de cumpleaños con sus velas, con su agua. Espectacular, hemos visto un espectáculo. Llegamos ahora a los baños de Diana, la última de las fuentes que se construyó. Se cuenta como anécdota que Felipe V, después de ver funcionar esta fuente, exclamó «Tres minutos me has divertido, pero tres millones me has costado». Bueno, pues la fuente que más agua consume son los baños de Diana. Los baños de Diana están consumiendo aproximadamente dos metros cúbicos por segundo. Imaginaos dos metros cúbicos por segundo, son dos bañeras de las grandes cada segundo. Es un logro hidráulico. Pues eso, hemos visto hoy el mejor sistema hidráulico de la época. Y cuando decimos de la época en Europa, decimos del mundo. Estados Unidos todavía no existe. Entonces, hemos visto el mejor sistema hidráulico del mundo. Y por último, y una de las más esperadas, la Fama. Consta de un estanque circular de 32 metros cuadrados, en cuyo centro hay un peñasco de unos 6 metros de altura. Y en la cima se observa al caballo Pegaso y sentado sobre él, la Fama toca su trompeta que cuando el agua sale a toda presión se alarga hasta 47 metros de altura, provocando los aplausos entre el público. Esto es una auténtica maravilla. Muy bonito, muy bonito. La verdad que son dignas de ver. Es una maravilla que tenemos en este pueblo. Y invitamos a todo el mundo a que aproveche cuando tenga ocasión a visitarlas. Este espectáculo único no sería posible si los trabajadores encargados de realizar la apertura de las fuentes, cuyo sistema se mantiene desde el siglo XVIII. El entrenamiento de apertura de las fuentes monumentales de la Granja es el mismo que en el siglo XVIII, 1721. El patrimonio nacional lo único que ha hecho en estos tres siglos es reparaciones puntuales. Reparaciones puntuales de un sistema hidráulico que tiene desde 1721. La verdad que nos da mucho trabajo, pero es un trabajo especial. Nuestros trabajadores son verdaderos maestros en lo suyo. Tenemos fontaneros, le llamamos fontaneros, pero realmente son maestros. Son especiales en su trabajo. En el mercado hay fontaneros, pero los nuestros es gente especial. Es gente muy amantes de su trabajo, con mucho espíritu de sufrimiento para reparar estas tuberías tan enormes, con esta cantidad de plomo en fundición, de estaño en fundición con sus manos. Hay que verles cómo con sus manos y un trapo van adaptando esa masa incandescente de estaño, cómo enfrían la carne en un cubo de agua y vuelven. Todo eso, aparte de ser buen fontanero, hay que ser un sufridor, que es lo que estamos diciendo. El buen tiempo acompañó también a este evento, haciendo aún más agradable esta fecha marcada en el calendario veraniego. ¡Gracias!